Buenas tardes, arrancamos con información en vivo porque acaban de enviar a Palma Sola al coronel Juan Carlos Tapia con los detalles, José Elio Alba, adelante. 12 del mediodía con 15 minutos concluye la audiencia cautelar aquí en el Palacio de Justicia, piso número 4, donde el ex coronel de la policía del Gacible del Departamento de la Paz en la ciudad del Alto, Juan Carlos Tapia, ha sido enviado por orden de la jueza de detención preventiva al penal de Palma Sola. Una vez de que se revocó las medidas sustitutivas inicialmente interpuestas por la jueza Vivian Patricia González que comprendían tanto un arraigo como el pago de una fianza de 50 mil bolivianos. Esto quiere decir que estas medidas sustitutivas fueron revocadas y en este momento la policía está llevando, está conduciendo al ex coronel de la policía del Alto del Gacible, más precisamente rumbo al penal de Palma Sola. Eso se desarrolla en el piso número 4 del Palacio de Justicia, dos pisos más abajo se lleva la audiencia cautelar de la jueza Vivian Patricia González que inicialmente dio las medidas sustitutivas a este coronel, está siendo procesada por 5 delitos, entre uno de ellos prevaricato. Estamos atentos, estamos a la expectativa de poder conocer cuál será la situación jurídica de dicha juez. A mis espaldas en el piso número 11 del Palacio de Justicia nos encontramos en el juzgado segundo de instrucción de partida niña y adolescente, donde se desarrolla la audiencia cautelar del menor de 17 años que fue protagonista de un accidente de tránsito el pasado sábado cerca de la 1 de la tarde con 45 minutos, a la altura de la Virgen de Cristo Redentor entre cuarto y quinto anillo. Esta audiencia cautelar es liderizada por la juez Shirley Becerra y la fiscal Gloria Trigo. Estamos a la expectativa para poder desarrollar y brindar información en cualquier momento.